¡Hola a todos! ¿Cómo han estado? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues esta vez traigo un consejo que es para poder poner los letreros que están en el Minecraft para poder escribirles lo del diferente color, ya sea en anaranjado, amarillo, gris, azul, de muchos colores. Bueno, esta vez traigo el consejo para decirles cómo escribirlo en colores. Bueno, abrimos el Minecraft y ya tengo uno creado. Y como pueden ver aquí tengo unos caracteres, ahí están unos dos colores, uno de ese gris, otro verde, aquí uno azul, aquí un anaranjado, aquí rojo, aquí están los colores que hay. Que es como un morado claro, uno gris, un anaranjado, verde. Vamos a estos símbolos, escribimos este, lo ponemos, después vamos a los números, escribimos el número que queramos, con el número que queramos aparecerá un color. Por ejemplo, el 1 aparece el azul, 2 el verde, 3 el gris claro, el 8 el gris, el 9 el azul claro y el 0 el negro. Lo mismo que quiero hacer, es como les dije, escribo un color, por ejemplo, presiono el verde, yo escribo lo que yo quiero, lo pueden ver ahí, y aparece el mismo color. Y acá vos también escribo lo que yo quiero, por ejemplo, lo escribo de azul. Y me sale mal, pero no importa. Así como pueden ver, ahí están los colores. Y espero les sirva este consejo. Ya hace unos días lo aprendí como, como acel y se los estoy compartiendo con ustedes. Y eso ha sido todo, espero les haya gustado. Lo compartan con mis amigos, y nos vemos en otro video.